Ser millonario es tener a los padres vivos. Tu padre que se saque el ancho para que no te falte nada. Pan con mantequilla, a veces no había mantequilla, se abrió un pan y se metía otro pan adentro. Era tu sacoche de pan con pan. Porque estas leches de ahora uno ya no confía, hermano, porque te sale de la leche, esta leche no era buena, que esta leche era mala, que esta leche de puro y eso, por eso yo prefiero la vaca. Si no hay vaca, toro, que es miércoles, pero la leche es buena. La leche de animal, que es mi madre. Que la tengo viva. Soy millonario. Si tú tienes tu madre viva, siéntete feliz. Eres millonario. Eres millonaria. Porque tienes una madre que te ama, una madre que te quiere, una madre que piensa en ti. Cuando tú no llegas a casa, cuando te haces tarde, cuando no llegas a la hora del almuerzo, no llegas a la hora de la cena, esa madre está pensando en ti. Eres millonario. Eres millonaria. No llegas a comer, ella llora, lagrimea. No llegas de madrugada, ella piensa. ¿En ti? Eres millonario. Ser millonario no es tener una casa de cinco pisos para que después los hijos, los hermanos, se estén matando como perros, peleándose por todo ello. Ser millonario no es tener tremendo camionetón para que después se estén discutiendo las herencias. ¿Sí? Ser millonario es tener a los padres vivos. Tu padre que se saque el ancho para que no te falte nada. Tu madre que se saca la mugre lavando nuestra ropa. Eres millonario. Aparte de los consejos. Porque cuando una hija o un hijo no llegue a casa, esa madre no descansa. Esa madre está preocupada. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? ¿Por qué no viene? Son las doce de la noche. ¿Se habrá juntado con alguna mía? ¿Los Power Rangers de la vuelta? Mi hijita, ¿por qué no viene? ¿Se habrá ido a algún baile? ¿La tendrán perreando? ¿Qué será de mi hija? Eres millonario. Y yo te digo que soy millonario porque yo me crié sin padre. Y eso tampoco te vayas a poner triste. Ay, pobrecito, se crió sin padre. Porque mi madre fue padre y madre para mí. Me portaba mal, me jalaba de las orejas. El hermano de mi madre era como un padre para nosotros. Cuando veía que yo agarraba carambas algo que no debería agarrar, me asustaba. Se sacaba el cincho, como lo decían antes. Y con eso nos daban carajo en el trasero. Tres hinchazos. Santo remedio. ¿Para qué agarrar otra vez? Ahora no, ahora los hijos nos cuadran, nos roban, nos saltan. Nuestros propios hijos nos campean en casa. ¿Sí? Nuestros hijos nos campean, nuestros hijos. ¿Sí? O te chapan de sueño, te sacan la billetera, te sacan el billetito y te meten un falso. ¿Ah? ¿Es así o no? Que tu hijo te saque la billetera, te saque cien lucas y te metas cien sobre falso. ¿Ah? Nuestros propios hijos nos estafan, ¿no? ¿No? Son los hijos. Antes un hijo te pedía propina bonito. No, papito, dame propina, voy a salir a pasear con mis amigos. Y uno como buen padre, bueno, hijito, has hecho tus tareas, qué bien, tómate, lo mereces. Y si no había, hijito, discúlpame, no me han pagado este mes, hemos entrado en huelga, pero el próximo mes te doy el doble. Ese hijo, gracias, padre, voy a decirles a mis amigos que no voy a poder salir esta semana con ellos. Qué bacán. Y se iba, entendían. Ahora no. Los hijos de estos tiempos ahora creen que uno caga dinero. Creen que uno caga plata. Sí. ¿No ves que estamos acostumbrados a darle de todo a lo fácil ahora? ¿Te has dado cuenta o no? Los hijos con abrir la boca nomás, viejos, quieren unas alzadidas. Sí. Viejo, quiero una Jordan. Sí, viejo, hoy sí. Viejo, sácame de misio. Y todavía te hablan así, no te quieren bonito. No te dicen viejo propina. No, viejo, sácame de misio. ¿Sí? Tengo un embrague que me está esperando afuera. Que el papá está misio. ¿Qué hace? Hay viejos que también son achorados. Hijo, estoy pato. Hoy día estoy pato. Estoy pato. El otro hijo, no hay plata, el hijo se achora. Y así no hay viejo. ¿Me vas a dar o qué cuadro? ¿Cómo es? Si no le damos propina, se pierden las cosas de la casa. Se pierden las cosas. Porque los jóvenes de estos tiempos viven solamente el presente. ¿No te has dado cuenta de esos tipos que se han ido a los tonos de Daddy Yankee? ¿Cómo salen hablando? Puta, brother, me estafaron, me cagaron. Tuve que empeñar la lavadora de mi vieja para ir a Daddy Yankee. Puta y me cagaron, el secreto en pitudo que yo empeñé la lavadora de mi germa y mi germa que se volvió el otro para ir a ver al conejo mal. Hay gente que llega a hacer eso, empeñar sus cosas. Yo digo, ¿por qué no son así cuando la mamá te enferma y no hay plata? Empeña tu laptop, tu computadora para comprarle una medicina a tu madre. El otro subido encima del auto. Puta, brother. Puta, brother. ¿Por qué saltas en el carro de cólera, brother? Porque me cagaron, me estafaron. Puta, padre. Y ese carro es mío, loco. Haciendo malas en carro ajeno. Haciendo estupides en carro ajeno. Todo para ir a ver a Daddy Yankee. La gente dice que no hay dinero. No hay plata, pero sí hay dinero para ir a ver a Daddy Yankee. Ese tipo que canta a esa chica le gusta la gasolina, llénale de gasolina. Ahora, la gente no tiene ni para la gasolina. Todo está caro. Todo está caro. Pero la gente va a verlo. La entrada para ver a carajo al conejo malo estaba a 800 soles. ¿Y eso qué es conejo malo? Porque si hubiera sido conejo bueno, costaba más. Costaba más. Claro. Yo con 800 soles me compro una docena de conejos, armo mi orquesta. Y yo me vuelvo cantante. Ya se fue la fiebre del conejo malo, se fue la fiebre de Daddy Yankee, ahora viene Romeo Santo. Romeo Santo. Y mira las mujeres, ya están, ya no saben qué hacer por irse a ver a Romeo Santo. Ay, ya llega Romeo, ya llega Romeo, ay, que venga Romeo y me dé por donde veo. Ay, Romeo. Mujeres locas. Y se van a su concierto Romeo y lanzan sostenes, calzones, ay. Después cuando aparecen embarazadas están con las caras con las caras. Señoras y señores, permítanme presentarme. Chiquito. Ahí no. Yo así de chiquito salía a las calles. Y no me avergüenzo de decirlo. Porque así empecé. Porque para ser actor no es que nazcas con la sangre de artista. Porque también el artista se hace. Y cómo se va haciendo, se va formando a través de las experiencias que va cosechando en la vida. Sí, yo he dormido en cartones en las calles. Sí, tenía que soplarte local para no sentir el frío porque no había abrigo. ¿Sabe lo que es taparse? Echarse un cartón y taparse con otro cartón que diga gloria y vial. Comarca todavía. Y para que no te entre frío tú te vas a buscar. Bueno, 12 años, 13 años. Chivolo. Subí a los carros a cantar con mi burrito sabanero y camino de ver sin mente, sin mente. Mi camino de ver y pasaba mi burrito y la gente me colaboraba y así empecé a ganar mi plan. Ya cuando vi moneda, veía moneda, 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 dije, p*** de c***o, ¿no? Ah, ya era el colegio ya, que no, p***o. Ya no quería ir al colegio, hermano. Porque ya meía moneda y yo iba al colegio donde te daban tu pan con atún y tu leche soya. Leche soya. Y encima tenía que ayudar a prender las leñas, carajo, en el colegio porque ahí se cocinaba. Así deseminaba porque a veces en mi casa no había ni qué comer. Éramos recontra humildes. Mi mamá solamente nos daba esa cajita de té toro, té toro y tu pan con mantequilla. A veces no había mantequilla, se abrió un pan y se metía otro pan adentro. Era tu sándwich de pan con pan. Y mi mamá siempre confiaba en el té toro porque en la televisión salía, señora, lele a sus hijos té toro y conviértalos como un toro. Y todos mis hermanos eran platitos, raquíticos, qué toro. Pero yo me acuerdo que si había una señora que llenaba con su vaca a mi barrio y salíamos con nuestro baño a llenar leche. Tomábamos la leche pura. Porque estas leches de ahora uno ya no confía, hermano, porque te salen de la leche que la leche no era buena, que esta leche era mala, que esta leche era pura y eso. Por eso yo prefiero la vaca. Si no hay vaca, toro, qué miércoles, pero la leche es buena. La leche de animal pura es buena. O no, mi hermano. ¿De qué parte eres tú, mi hermano lindo? ¿De qué ciudad? ¿De qué provincia? Anu Kaiskara. Y no, esta misma así te llevaban la pata con pasas, ¿sí o no? Claro, familias, cuando eran aquí me manan y todos afuera me manan su gata. Y todo el mundo se prendía la tata. ¿Por qué crees que esa gente no se enferma? Acá en Lima nos enfermamos porque el clima, la comida, la alimentación, comidas enlatadas, reguaguardanas, chatarra, comiendo pollito brosten, mostrito brosten, papita brosten, todo termina en brosten. Y al final de cuentas vas al baño con las brosten. Lo peor de todo que nos enfermamos con esas comidas. ¿Sabe cuál es la mejor alimentación? Escúchenme bien, señores, esto es un secreto para que no nos estén hueleando en la televisión, ya que la gripe que tanta cosa es, dale a tus hijos verduras, verdes, eso contiene clorofila, ¿qué es el clorofila? ¿Qué cosa es? Es el magnesio para que mantenga firme el sistema nervioso y tengas buena irrigación sanguínea en las neuronas, el cálamo, el potálamo, la masa encefálica, el cerebro y tus conductos sanguíneos estén limpios y pueda correr bien la sangre, eso, dale a tus niños. Este consejo te doy porque Popeye el marino soy. Adelante, comience. Adelante, caballero. Adelante, señora. Ahí está. Su bebé, el último bebé. Ah, ahí está. ¿Cuántos años de casadito, damita linda? ¿Cuántos añitos juntos? Son hermanos, no parece, pero ¿cuántos años su hijo? Sobrino. Ah, ya, es hijo de usted. ¿Cuántos añitos tiene su bebé? 22 años. Y no parece, parece machuolo. Tendrá, yo dije 18, pero tiene 22. Bien alimentado. ¿Hay otros jóvenes de 22 años cuando pasa? ¿Alguien lo llama Manuel? Ah. ¿Dónde vas? Mi cuerpo me lleva. Y yo lo veo al caballero también como entra, carambas, con ese aire juvenil, carajo. Bien, bien. ¿Cuántos años, caballerazo? No, tampoco exagere, pues, señor. Yo tengo 53. 50 años. Ahí está, bien parado. ¿No es los chiboles? Es que los muchachos de ahora, no sé, con esto no quiero ofender a los jóvenes, no digo todos, no generalismo. Hay jóvenes, caramba, que a esta edad, 20, 18, 22 años, pura marihuana. Puta, bro, yo. Una vieja, por... el otro, el otro, estoy en Júpiter. con una f***a, se fue a Júpiter. Hoy, dicen que la tierra se va a destruir, volvemos todos, y larguémonos a vivir otro planeta. Y esto, cuando f***o, yo no sé que ven, porque alucinan, feisísimo. Una, brother, ahorita me voy a Marte, te presto mi nave, alcánzame. Bueno, cada quien en su vicio, pues hay gente que tiene su vicio, hay gente que le gusta caramba su p***uana, a otro le gusta caramba su borrachera, a otro le gusta jugar billar, a otro le gusta el fulbito, a otro... Cada quien en su vicio, en gustos y colores, dicen los escritores, no hay autores. ¿Ok? Así que cada quien hace con su vida lo que se le da la gana. Es igual a lo que ha pasado ayer. Todo el mundo, caramba, se estaba al tanto de lo que decía el presidente. Uy, yo me quedé sorprendido, porque el señor, dijo que iba a haber toque de queda a partir a las 10 de la noche. La gente comenzó, había tono, clausura en el baile, no hay baile, no hay tono, no hay matrimonio, no hay boda. Oye, cierren los locales, sí, no vamos a inaugurar el nightclub. No. 10 de la noche. Eso fue a partir las 3 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Vieron, carajo, que ya lo guardaron a castigo? ¡Ué! ¡Avisa todo, que si hay tono, si hay baile, si sale, vamos a bailar. Oye, ya lo guardaron, que se c***o de castigo, ya, vamos a... Oye, hermano, total, la gente, yo no entiendo, carajo. Otro dice, no, al presidente le han obligado a que hable, que iba a haber toque de queda. Lo han tenido secuestrado. Señor, todo lo que hablo es humorístico, nada más. por si acaso. Pero los comentarios para los chinos, ay sí, ay, qué castigo, ay, qué pobrecito. ¿Cómo lo han sacado? Ay, su imagen lo ha traicionado. El otro, no, lo han tenido secuestrado. Si lo han tenido secuestrado, yo quisiera hacer una película con castigo. Una película al estilo James Bond. Traerme 50 Ronderos de Cajamarca. Y como tengan a ser la película nacional Ronderos al Rescate de Castillo. Punto. ¿Y lo puedo hacer, no? Carajo, si dicen que ha habido un espía de la CIA ahí. ¿Han escuchado o no? ¿Qué hace un espía de la CIA ahí? Y cuando hay espía, entonces, carajo, mejor cuando lo hubiéramos contratado a Tom Cruise o a la gente 007. ¿Tú te imaginas por acá? Vuelo rondando al agente 007 yendo a la puerta del palacio para ver cómo entra. Yo me presto para esa película, Petete Boom. Petete Boom. El agente 0000 recontra 07. Y me busco dos chicas, dos mujeres. ¿No ves que el agente 07 trabaja con dos gringas? Una italiana y una alemana. Yo busco mis dos mujeres, carajo, para que me apoyen en este espionaje. Una de puro, otra de Juliaca. Carajo, yo me imagino que ella me estén llamando por teléfono. Hola, este, Mr. James Petite. ¿Dónde es la misión? Hola. Usted, no, ya solo, estoy hablando guay, señores. No, más allá, más allá de todo, estoy hablando guay, por si acaso, estoy hablando, señores. No, yo no puedo meterme con la política porque, pero paga, ¿verdad? Y se queda que yo me meta por ahí y lo rescate a castigo. Yo me veo mañana tirado por el río Río y los periódicos cómico ambulante en raras circunstancias. Señores, permítanme que...